¿Quién es ese? ¿Quién es ese? El Ayabur Ah, ya. Sí, ese es el Fodo ¿Y acá? Ella, ella... Esa misma ¿Y qué más? Ella, ella también, creo No, ella no Un poco la monofra ¿La Raquel Argandello? Mío La biblioteca está para allá Acá está toda la exhibición ¿Dónde iba yo? Claro, estamos acá Usted ya está aquí, dice Allá está la biblioteca, pero está cerrado En fin No, no. ¡Cúlio! ¿Verdad? Es la industria de extensión ¿Esto es el Faber? Reñaca de años 40 Esto es de los 80 ¿Por qué hay reñaca de años 40? ¿Dónde era que es? Esto es chero de grabar Qué buena Queda muy chero Aquí ya no se ve nada Está oscuro, joven Chaqueta Esta es la chaqueta del futuro Porque es la que sale ¿Cachai? Esto es como se ajustaba Estos eran los compresores de aire para que se ajustara la chaqueta Ay, era más enredado Es la raja Ha sido más carulosa que las dientes Yo creo, porque esto es como Casi puro caucho Pura goma, como las máscaras ¿Cachai? Acabas de esas máscaras de Halloween De Halloween No, pero mira cómo se ven Son pantallas planas, metidas en carreteras En todo caso En todo caso La parte más entretenida No se ve apenas En todo caso En todo caso En todo caso En todo caso Es la réplica de la tercera ¿Cuál es? De la réplica de la tercera No, es de la segunda La tercera es la que tiene el panel al frente Este Es de la segunda Este es cuando vuelve el futuro No, incluso Parece que es del primero Porque no tiene No, es de la segunda Mr. Fusion No, Mr. Fusion no está atrás No, Mr. Fusion no está atrás ¿Está Mr. Fusion atrás? No, no está ¿Viste? Es de la primera El primer El primero El primero Ya, foto Voy a sacar la foto Radical GT Nice ¿Por qué no? No, gracias ¿Por qué no? Yo no Ay, qué lindo Filete En todo caso En todo caso La parte más entretenida era la parte de atrás Donde se ven los propostores ¿Ah? La parte más entretenida era la parte de atrás Y no se puede ver Hay que verla por el otro lado Pero es que parece que es simpático No sé cómo voy a llegar pañal Es raja, hombre Está el guardia detrás Está el guardia detrás No, no está Mr. Fusion Definitivamente no está Mr. Fusion No, no está No está, pero no está entendido ¿Ah, el Flux Capacitor? Sí Ah De casa de la celda Sí, sí Sí, está, pero claro No está prendido ¡Chisum! ¿Vale esa abuela? Tu chulo no las tenía, ¿cierto? Ahí está el Flux Capacitor ¿Qué cosa es? No, todo el fluorescente abajo No Casi tú No, no tenía eso Eso es agregado Mmm, hay un ins... No hay así No hay así Ya estoy aquí Todo fluorescente ¿Qué? Eso... Un pecado Bueno Una réplica No, no es... No me acuerdo que tuviera ese dial arriba ¿Ah? No me acuerdo que tuviera ese dial arriba ¿Qué serial? Dial Esa caja verde con los botones con números ¿El primero? No No, vos sí, estás al frente Puede ser, es que como no lo viste al frente Bueno, si el panel frontal es la parte más bacán Sí, como no lo viste ¡Maldición! ¡Chao! ¿Cómo te da interés? ¿Qué coño va a borrar? ¿No? ¿Qué coño va a borrar? ¿Tú? ¿Tú? ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Oh! Es un Barbie Mike Anderson ¿Y aquí? ¡Barbie Rockers! ¡Barbie Rockers! ¿Y esto es queso? ¡Lente! ¡Ah! ¡Lente! ¿Qué onda? ¿Quién anda con esos lentes? Un queso redondito que tenía ¿Para eso? ¿Para eso? Pero eso es de arte ¿Por qué es un arcogector en palud? ¡Uuuuuh! ¡Esa zorra! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Esas caras alargadas? ¿La misma boca? La mina que vivía Agarraba con un botón tipo ¿Laura? Era como la lérgica esa ¡Ajá! ¿Y esto? ¡Durán! Es Durán Enolate Comic Me hemos volado. Esa güey hace que estuviera en los ochenta, esa güey hace que no. Este es el escritorio del dueño del museo. ¿En serio? Escritorio de Jorge Yagúl Panagos. La ficción por la lectura de los dueños de casa se revela en este escritorio que cuenta con grandes colecciones de libros. Bueno, bueno, eso es puro el hilo de arte, pero no, arriba hay desigualización. ¿Y va a estar viendo? ¿Pero y trabaja aquí? No, ya murió en el 96. ¿Ahora es una? ¿Amenas o decían afuera? Dicen que serpiente todavía ronda por aquí. Nice. Nice. De eso no va a pagar que escucha. Mira, fumado. ¿Dónde cenicero? Sí. Y ahí hay otro. ¿Qué tal? ¿Qué hay otro? ¿Cómo una galeta? ¿Tres ceniceros para diez metros cuadrados? Está pasando más de 10 metros cuadrados. Ya, güey, son... ¿No 25? Sí, como 25. Sí, porque es un poco más chico que mi departamento completo. Sí, supongo que tú te has seguido un tercio de mi departamento. Si, soy el Rai y... No sé qué. Eso no sé. Este es los finados. Sí. Sí. Mira, Highlander. ¿Highlander? ¿Eso no es Highlander? Sí, es Highlander. ¿Sí? O sea, no es la película, pero el actor. Sí, es Superlander. Ah, ya, perfecto. Esa vieja sale hasta el día de hoy en películas, güey. No sé qué. No sé qué. No sé qué. No sé qué. Esa que tiene ahí. Ah, te lo cago. Y weá. Ya no, ahí mueven el cholo así. Y weá. Ah, cornete para allá, cornete para acá. Esa, ¿qué no es eso? Y weá. Muy fama. A ver acá. Es lo mismo. Es lo mismo. Y acá. Oye, él tenía esas cosas. ¿Cosa? Parece Igual son estilos, eh Con la lámpara ¿Cuándo le echáis todo? ¡Puero estilo! ¿Qué echa la lámpara del fondo? ¿Cuál? Miren los jarros Ah, la lámpara del fondo Esa hueá negra ¡Puero estilo! Sí, hueá Esos jarros, hueá A mí no me gusta estando así de hueá rara No, a mí tampoco Pero ponte El hecho de que tenga un sofá ahí Me gusta el banquito Me gusta el banquito Me gusta el banquito Me gusta el banquito O un sofá Ah, no lo había visto Ese es un sofá cama ¿Esta hueá es ocupada hueá Con baño y un vestidor? ¿Esta hueá es más grande que mi apartamento? ¿Esta hueá es más grande que mi apartamento? Con el baño y toda la hueá Uy, está mezclilla Todavía tengo uno Pero igual hay todavía ¡Uy, una jardinera! ¡Oh, bueno! ¿Ves? ¡Qué lindura que sea! Yo tenía jardinera Estría galeta Chau, está genial ¡Las poleras son las zorras! ¡Bad Relian! Buenísimo Ted Kennedy Yo escuchaba todo eso Pero lo escuchaba en los 90 En el 2000 Esos hueáres son los papás del parque Es como de Ramones Claro Bueno ¿Dónde está la ropa de Terminator? ¿Qué es esto? ¿Dormitorio? Raquel Vascuñán ¿Dormían en pesas diferentes? A lo mejor de la hija ¿Raquel, Vascuñán, Deya o tú? Sí Yo creo que dormía en el otro lado Sí Y dormía en el otro lado Así que era acá en la lámpara Era en radio Sí ¿Por qué dormía separado? Sí Y tiene dos camas acá O sea, era como para que lo pudiese pasar acá Claro Y si se enojaban Y si se enojaban Los empujaban para el otro lado ¿Y están comunicados o no? Sí Una dada a la otra O sea, se sumaron A ver ¿Qué son? Es como Kriptonita Roja Es como Kriptonita Roja A lo mejor era el superhéroe ¿Kriptonita Roja no lo volví al revés? Lo volví al revés Malo Sí Sale en la 3 Cuando viene Zot No me acuerdo Y tiene que pelear cosas Pero va a llegar Le pongo unos días a las 7 de la tarde Después de tomar Mi mamá transmitió con esto como Veinticinco teleseques después No, no es como la madrastra No, no es como la madrastra Igual está en buena calidad Sí No, no es como la madrastra Marroclases No, no es como la madrastra No, no es como la madrastra Después de la harina creo que ¿La brácula? O La represa O dos revieres Claro No, ninguno era como la madrastra De los niños Nanitico Mi mamá Reservamiento Voy a volver ¿Qué mejor ahora ? ¿Qué mejor ? investments Primero La Gracias La podista Esto me llama San Miguel ¡Vamos a ver! Mírale Hay SIfYipya Atlagikeografico Número 1 no este es un grande matador que esta distante quien es? ah no se quien es viste el video de la barbota? si ah esta toda de chambia espérate tengo que taparle esto para que no se refleje la verdad es 184 joder de estados unidos cuando usabas la película termine nice los guantes andan por ahi tambien yo pensaba que era mas paquetón si, sabis que si lo uso si lo uso era como el guan no era tan grande osea igual el guan es grande es alto, pero yo pensaba que era como uuuh mas 50 filete esta guan esta guan circa esa de quien es? no la sur de quien es? de quien es? ah pero el es fero la 5 la 5 bolera de algodon de michael jackson de beat it 1,2,3,4 la 5 bolera de algodon de beat it no beat it por mas dow Like estas son las cuercelas estas son las cuercelas estas je другой piense en tren uninviada quien es�uchen? billy alan? esta el cantante esta mano es chica ahi esta Ahí está, terminé A ver, aquí está la moneta Mira, aquí está la moneta Mira, aquí está la moneta Mira, aquí está la moneta Claro que es la misma Ah, pero es que nada con esa chaqueta roja Con esa cachada ¿Por qué está mal? Ah, mira El petonario fue el Tucson desesperadamente buscando a Susan ¿Desesperadamente buscando a Susan? La única película Ah, la de Madonna No, sí, caché Qué buena ¿Esto qué? Ah, pero esto ya es foam Un amigo tenía uno de esos teléfonos Era raja Teléfono transparente ¿Cuál es? El Atari Atari, Atari, Atari El 14 El 2600 Pobre de que diga el Atari, el 2600 El 65XE Yo tenía el 88XXE Es que es una amiga No, es una Atari No, pero el otro El 15 Atari Atari XE ¿Una XE? El 65XXE No, pero ese no pegó mucho El 2600 Esa es la buena Nick Butler El anterior para Duracell International Inc Interna portátil ¿Cuál? ¿La 12? El 12, sí Entonces, juegos para consola Atari Ni siquiera ponen el detalle No son juegos Son nuevos juegos Y son... ¿Cuáles juegos? Yo quiero saber Jajaja Es el tiempo de los tontos Dice juegos Este es el Molchino Son 6 Philips Circa ¿Qué es eso? 6 K Televisión de forma de K Montado sobre dos ruedas Control remoto Modelo disco Airspace Helmet Países bajos Guau Jajaja Guau Oh ¿El Walkman? El Walkman Pero es que ese no es cualquier Walkman Hay dos Walkman No, 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 no Ese es el mismo Walkman Que sale en la propaganda de un... Una weá para Nintendo Que era como un autista Que era como para disparar con la voz Entonces ahí ¡Fire! ¡Fire! Y dispara Lo mismo que tienen los capos en todo el mundo No hay dos ¿El 11? ¿El 11? No hay dos Es el de los flagship Es el de los flash No hay un paro Es el de la cara Tiene una cara Sí ¡Cuidaos! ¡Ajum! 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 Gracias.